Amigos, desde partes conociones, que les canto a su nuevo amigo, Ariel Rosa, con mucho cariño. Chiquita, poco ateñita, recuerdo aquellos momentos, que hemos sido muy felices, y luego que me abandonas. Que hemos sido muy felices, y luego que me abandonas. Dijiste que me queridías, prometiste no dejarme, me ha pasado mucho tiempo, y luego tú me abandonas. Me ha pasado muchos días, y luego tú me abandonas. Ha pasado mucho tiempo, pero no puedo olvidarte. Perdóname su lemita, esto sí que es un pecado, perdóname pues Dios mío, esto sí que es un castigo. Cosacho en las jardinas, tomando mucha cerveza, solo trato de olvidarte, posarte de mi memoria. Solo trato de olvidarte, posarte de mi memoria. Cosmo trato de olvidarte, posarte de mi memoria. Bueno. Un paso de semeliza, mi vida se me acabó al rindo. Maldigo mi mala suerte, que llevo hoy en este mundo. Maldigo mi mala suerte, que llevo hoy en este mundo. Maldigo mi mala suerte, que llevo hoy en este mundo. Maldigo mi mala suerte, que llevo hoy en este mundo. Maldigo mi mala suerte, que llevo hoy en este mundo. Se atrapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!